Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Braavos muestra interés por el joven promesa Jordan Carrillo. Pese a que desde un comienzo se estipulaba que el Club América sería el equipo que estaría interesado en hacerse de los servicios del mediocampista Jordan Carrillo, se ha dado a conocer que los Braavos son la única escuadra que se ha acercado con los laguneros para preguntar las condiciones del joven de 22 años. De momento Juárez ha sondeado al jugador mexicano pero no ha dado a conocer nada de manera oficial, por lo que no está nada definido pero ilusiona a sus aficionados fronterizos. Carrillo tuvo una efímera participación en Europa con el equipo Sporting de Guijón, motivo por el cual tuvo que regresar a tierras aztecas y sentó cabeza con el Santos Laguna. El director técnico de la selección mexicana Jaime Lozano designó a Carrillo a una prelista en miras a la Copa América, por lo que en caso de ser formar parte de la lista oficial su valor incrementa y podrá incluso partir de México con otro equipo. Diversos medios y reporteros comenzaron a especular con el interés que existe por fichar a Jordan Carrillo principalmente de América, negociación que no tendría ningún inconveniente si es que se paga la millonada que Santos espera ganar por la carta de su joven estrella. El jugador de Santos Laguna, Jordan Carrillo, estaría atasado en apenas 500.000 euros según detalla el portal Transfer Market, sin embargo el ser un jugador de selección mexicana es evidente que Santos Laguna no lo dejaría salir tan fácilmente. El último jugador que adquirió América del cuadro lagunero fue Diego Valdés, el mismo que habría llegado por 12 millones de dólares según detalló el diario chileno La Tercera. Por otro lado, Estefano Carrillo quiere competirles a los delanteros que lleguen a Santos Laguna, así como continúa la preparación de Santos en Allende Nuevo León, continúa la preparación y conformación del equipo que dirige Nacho Ambrís de cara a la apertura 2024 y la Leeds Cup. Por ello se sabe que una de las peticiones y posiciones a reforzar es la del centro delantero ante la baja de Harold Preciado, por lo que los rumores de una incorporación están en la orden del día. El último fue el delantero de los rellados Rodrigo Aguirre, quien estaría viviendo sus últimos días como albiazul, pues se podría dar su traspaso al equipo verde y blanco para sumar al ataque. Ante esto, el canterano Estefano Carrillo asume la competencia que el club le traerá para disputar la posición titular, una que de momento se le está confiando en la pretemporada ante la falta de elementos. Claro que la competencia siempre estará, probablemente vengan más delanteros y eso es una motivación, una competencia sana en el club. El que venga estando yo sabrá que tendrá una competencia sana, menciono en exclusiva para Canal 6 Deportes. El joven de 18 años recién debutó en el torneo anterior y pudo aportar un gol a la causa del equipo lagunero, donde fue sumando minutos en la recta final. Es una responsabilidad que asumo, cuando me toca estar dentro del campo debo asumirlo y es algo que me gusta, vivo siempre con eso y ahora que estoy acá pues mucho más, agregó el delantero mexicano. Por último, nuevo guerrero, Santos presenta a Anderson Santamaría. El equipo de Santos Laguna hizo oficial la llegada de Anderson Santamaría. El defensor central es nuevo jugador de los guerreros en transferencia definitiva. El primer refuerzo de Ignacio Ambriz de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Anderson, de 32 años de edad, se incorporó a la pretemporada de Santos en Nuevo León, en donde realiza una etapa del trabajo físico rumbo al nuevo semestre futbolístico. El peruano ya luce desde hace días los colores verde y blanco y entrena bajo las órdenes de Nacho. Santamaría arribó al club hermano después de vestir durante seis años los colores del Atlas. También propiedad de Orleji Sports de Alejandro Irraga-Ragorri. El jugador de selección nacional aportará experiencia a la saga Santista tras la contratación para el clausura 2024 de los defensores argentinos Santiago Núñez y Bruno Amione, de 24 y 22 años respectivamente. La prioridad de Nacho Ambriz sigue siendo fortalecer el ataque con dos centros delanteros y un volante mixto, por lo que se espera que en las próximas horas la directiva del club Santos pueda acercarse a cerrar a José Juan Macías y Rodrigo Aguirre, además de uno o dos refuerzos más del extranjero. Contento con este nuevo desafío, conozco la importancia de Santos. Me agarro en un momento de madurez donde necesitaba un cambio, han sido seis años con Atlas. Necesitaba otros retos y hoy se representa la oportunidad de Santos Laguna, declaró el central mundialista a su llegada al conjunto de la comarca. ¡Gracias!